Que yo no se diga hermanos Y yo pregunto a la iglesia ¿Quién vive? Un poquito más ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡Ja, ja! Este es el gozo del cristiano Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde No tengo a dónde Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde No tengo a dónde Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde No tengo amor, no tengo amor Y dice, como si no fue que sin tu amor se acabaría mi fuerza Que si te regalo, si te regalo, si te regalo, si se seca Ay, se regalte, yo quiero estar Que tú me sientas, no me quiero alejar, no, 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 no Se me caen en ti, yo quiero estar Que tú me sientas, no me quiero alejar Dios te bendiga Agustín, a su amada esposa, a fiesta Que Dios les bendiga siempre, a los elegidos de Dios Les quiero desear, pero muchas bendiciones Si decidiera negar mi fe, y no conmigo jamás en él No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Si decidiera negar mi fe, y no conmigo jamás en él No tengo a dónde ir, no conmigo jamás en él Se regalte, yo quiero estar De tu presencia no conmigo jamás en él Amén Cuántos quieren estar con el Señor hermanos Quiero ver las manitas arriba de los que quieren estar Estar cerca del Señor Verdad que con el Señor hay victoria Verdad que con el Señor encontramos muchas cosas Testigo los hermanos están aquí hermano Michael Sabe una cosa, con Dios encontramos todo Encontramos una linda esposa Una linda familia Yo sé que todos los que estamos acá hermanos Estamos bendecidos por Dios Miren me imagino Agustín Cuántos ayunos dice hermano Michael Ay Dios no sé cuántos ayunos Señor deme una esposa bonita Y de repente la hermana Hilda caminando por ahí De repente hicieron el click Y miren cómo están ahorita Y lo más hermoso que están haciendo Lo que Dios quiere hermanos Es lo más lindo Es lo más lindo y lo más precioso Verdad que si hermano Pastor Están haciendo lo que la Biblia dice Están haciendo lo que la Biblia dice Y es lo más hermoso Dios bendiga al hermano Pastor local Siempre lo he visto Ya vengo por tres veces acá Que Dios lo bendiga hermano Pastor También a los hermanos que están acá Siempre bendiciones de lo alto Traemos saludos en diferentes lugares Hace poco estuvimos en México Traemos saludos desde por allá Allá pasamos el año nuevo Mi hermano olvidó a su esposa Tengo que dejar a mi esposa Dijo pobrecito Mi cuñada se quedó solita en la casa Con su pequeñito Así es la vida de un ministerio Y así van a ser ellos también Yo sé que hoy están unidos Pero para alcanzar el éxito Uno se tiene que ir a trabajar Para poder darle de comer Es en esta hora Vamos a estar cantando este tema ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Quiero ver las manitas hacia arriba Los que están agradecidos con el Señor ¿Por qué no levanta su mejor aplauso A Rey de Reyes Y cantamos este canto? Aleluya Gracias Señor Desde el día que te conocí Me enamoré profundamente contigo Gracias Señor El día en que te conocí Me enamoré Pero profundamente Siente algo dentro de mí Que no se puede ver Pero se siente Entra hasta mi corazón Yo te pude sentir Muy dentro de mi alma No pude decir que no Todo dice que no Y desde entonces mi Señor Agradecido estoy contigo Traigo alegre el corazón Ante ti mi salvador Quieres tú mi salvación Mi gran amor eres tú Para mí es lo mejor Y no me dejes por favor Traigo alegre el corazón No me dejes por favor Y sin tu amor Yo me muero Gracias Señor Porque tu palabra lo dice Separados de mí Nada podéis hacer Y ahora contigo Señor Inicio a la victoria Gracias por tu nueva misericordia En este día El día en que te conocí Me enamoré Pero profundamente Siente algo dentro de mí Que no se puede ver Pero se siente Entra hasta mi corazón Y no te pude sentir Muy dentro de mi alma No pude decir que no Pero no dice que no Y desde entonces mi Señor Agradecido estoy contigo Traigo alegre el corazón Ante ti mi salvador Quieres tú mi salvación Mira el amor eres tú Para mí es lo mejor No me dejes por favor Aguante en el corazón No me dejes por favor Que sin tu amor Yo me muero Y sin tu amor Yo me muero Y sin tu amor Yo me muero Aleluya Aleluya Gloria a Dios El amor de Cristo El amor de Jesús Es tan grande Que un amigo Estar en este mundo Muchas veces En las buenas Pues le habla a uno Pero cuando anda En situaciones Muy dolorosas El amigo Le deja la espalda Pero hay Cristo Jesús Que nos viene a ayudar Que nos viene a fortalecer La vida de cada uno De nosotros Así que Si tenemos a Cristo Jesús En primer lugar Lo tenemos todo Pero separados de Él Nada somos Así que queremos Bendecir también La vida de nuestro hermano Predicador Seguramente estaremos Escuchando una poderosa palabra Yo sé que No solo a los contrayentes También a los que ya Están casados también Yo sé que para todos Nos servirán Una palabra Que nos ayudará A seguir adelante Así que El grupo norteño Les trae Un canto especialmente A la pareja Yo sé que Es una historia Que se está por comenzar Pero seguramente Con la ayuda de Dios Aquí en dos, tres, cuatro, cinco años Ya crecen los hijos Imagínense mi hermano Pero esperamos en Dios De que todo sea de bendición Nuestros mejores deseos Que tenga Cristo Jesús En su corazón Y todas las cosas Les ayudarán para bien Un pacto con Dios Dice este tema Y escúchalo mi hermano Hace que en esta hora de la mañana Usando tus palmas conmigo Lo que trae en mano Aplauda al Señor Porque este es el gozo del cristiano Solo a ti que yo quería De ser tu pochito Lo sabía Que estoy pensando en ti Cada momento Solo a ti que yo quería Y yo mal de los corazones Que aprendí a lo más Y yo mal de los corazones Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Y de los corazones Y nada del mundo Tiene más valor Hacer este amor Que no se rompe Pero me casaré De los corazones Que no haya de sentir A mi corazón Déjame decir de qué Y te quiero Y te quiero Yo bendiga A la familia En esta hermosa Y bendecida mañana Y te quiero Y te quiero De cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Yo tenía fantasía Y alcanzar que yo no podría Y aprendimos a darnos De nada ideal Lo nuestro no tiene final Por paso cuyo tenemos Tú y yo Y nada de esto tiene más Así es amor Que no se rompa No me dejas De este dinero Y nada más De este dinero Y yo Déjame decirte Que en el fero Tú y yo Cuando tenemos un hijo Y nada más Y el mundo tiene más Así es amor Que no se rompa 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 Y nada más Y nada más De este dinero Y déjame decirte Que cosa Que te quiero Amén Quiero ver todos los hermanos que están enamorados ¿Dónde están los que están enamorados? Gloria a Dios A no todos vieras Como pueden ver hermana no te quiere tu esposo vieras Quiero ver todos los que están enamorados aquí Levante la mano a todos los que están enamorados Solo desde que el día que estaba peinado mi esposo estaba enamorado Solo porque ahorita Les quiero contarles rápidamente Hay dos personas que se unieron muy patojitos ¿Y sabe qué pasó? Solo lo vio su ropa, acaba de comprarlo en el supermercado Solo una ropa nueva tenía ese muchacho Y cuando llegó a su casa no tenía nada Y la muchacha que se hizo se fue Yo pensé que tenías mucha ropa La muchacha solo fue cuando tenía dinero Entonces ese muchacho rápidamente El muchacho oró Oró y la mujer se fue Él estaba orando Señor que pasa Todavía eran novios ¿Sabe una cosa? Vino ese muchacho Llegó con un predicador Le dijo Realmente pastor ¿Qué voy a hacer ahorita? Mi novio me abandonó Mi novia ya no me quiere Y qué bueno que se fue con un pastor Y le dijo el pastor No te preocupes Yo sé que Dios te va a dar una persona muy especial Donde juntos van a crecer Van a llegar a lo éxito Y rápidamente oró ese muchacho Y consiguió a una mujer Que se unieron a una sola A un solo pensamiento Ellos dijeron Yo creo que no tienes ropa Yo también Pero para eso nos juntamos Para lucharnos los dos juntos Ahora tiene buena casa Ahora tiene buen carro Porque ellos Fueron por guianza De nuestro Señor Y por eso yo le digo hermano Hay que buscar a nuestro Señor Porque en esta vida No somos eternos ¿Verdad hermano Michael? Somos pasajeros Somos polvos hermanos Hay que aprovechar ese momento Que estamos en ese lugar Póngase de pie Todos los que han venido A adorar al Señor Póngase de pie Todos hermanos Amigos Los que hacen presente por acá Dios bendiga A nuestros hermanos De TV Concepción Seguramente nos están viendo Y aquí Estamos gozando En la presencia del Señor Por eso hermano Cantamos este canto Eres polvo Y nada más Nada tienes Y nada es tuyo Usando tus palmas con nosotros Alégrese en esta mañana Gloria a Jesús Vamos Aprovechame hermano Que tienes vida En esta hora de la mañana Porque en esta vida Somos pasajeros Aleluya Gracias Gracias te damos A donde puedes ir Donde puedes estar Donde quiera que tú vayas Solo vos te verás Es mentira No es verdad De la vida No es verdad No la tienes Nada es tuyo Tienes polvo Y nada más No pienses escapar De la vida Del Señor Lo que sea Que se ha cumplido Y otros por cumplir Que está Un diluvio no vendrá Fuego eterno si será Que amará tu cuerpo y alma Si lo tienes al Señor A ver cantando conmigo iglesia El Señor te quiere escuchar A ver cantando conmigo iglesia Y eres polvo y nada más Y eres polvo y nada más Y nada más Y no vienes nada es tuyo Y eres polvo y nada más Gracias te damos el rey, gracias te damos Porque cercano está tu nombre, los hombres Cuenta tus malas días señor Y no pienses escapar de la era del señor Profecias que se han cumplido y otros por cumplir se están Un diluvio no vendrá, después de dos genera Quémala tu cuerpo y alma si lo tienes al señor A ver como dice Y eres polvo Y eres polvo y nada ¿Dónde está la iglesia cantando el nombre del señor? Estrena tus pulmones hermano Y eres polvo y nada Ay que bueno Dale un poquito más de volumen a ver la juventud acá Y nada tiene Y eres polvo Cantando justamente con los elegidos de Dios Esto dice Y eres polvo y nada Y eres polvo y nada Y eres polvo y nada 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 es tuyo Eres polvo y nada Yo sé que todos estamos de gozo hermano Contigo con fiesta 20 minutos entonces Nosotros empezamos y terminamos Si cierto En una cierta ocasión Tuvimos que caminar Imagínense Cinco horas de camino Y al final los hermanos Dicen Solo dos cantos para el grupo Imagínense Caminar cuatro horas Y dos cantos nada más Hermano Santo Dios Pero los de Sololá Veinticinco minutos Y como dice Que el libro de Cristian Es que todo tiene Su tiempo Así que cantamos Este hermoso tema Dice Con plumas de oro Mi nombre está escrito Así que procuremos Que algún día Todos Todos queremos ver El rostro de nuestro amado Dios Pero sobre todo Animando unos con los otros Orar sin cesar Dice también la palabra de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Hay una mansión Hay una mansión Hay una mansión Hay un palacio Donde mora Jesús Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Hay una mansión Hay una mansión Hay una mansión Donde mora Jesús Mi salvador Mi salvador En el libro de Dios En la mansión En la mansión Hay una 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 mansión